Dulce canción que me hace revivir El bello sueño de un amor feliz Toma mi alma que hoy se muere ya de pena Y hazme beber la luz del porvenir Melodía tiene el sonreír De aquel instante que no olvida el corazón Es la canción de la ternura en una flor Jardín de sol y amor Música 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 Música